Estamos en el Colegio de Lucero y vamos a realizar como todos los años nuestro desfile de carnaval. Este año lo hemos dedicado todo a la leyenda de San Jorge y el dragón. Es una leyenda que hemos trabajado en nuestro plan de lectura con los niños y todas las clases se han disfrazado de algún personaje de esta leyenda, ya sea de caballeros o de dragones, todos vamos disfrazados de entornos de leyenda como he dicho antes. Y nada, esperamos disfrutar de una buena tarde, que nos acompañe el tiempo y que todo salga bien y que los chicos y las familias disfruten y los padres también, que muchos de ellos también participan. El Colegio de Lucero es un grupo que hace una ocasión de celebrar esta fiesta seguida por la prisión. Preparamos los carnavales con una presidencia, que se disfruten los chavales y con una disculación. Contarles con atención a estos grupos chavanderos en cualquier competición siempre son los primeros. Y de la leyenda de San Jorge, hay unos carnavales, carnavales y rucones, simpáticos y libones y como colofones. Y una leyenda de perdón, el aplauso de los carnavales que se muestra, padres y maestras, padres y maestras, y maestras y maestras, y maestros y maestras, y maestras y maestras, y maestras y maestras. Hasta ahí le viene que volvieron su nombre a las carnavales. La banda carnaval, estamos muy contentos de nuestro llamado, porque los carnavales comencen ya el teatro. ¡Ay! Va a ser un día para recordar, y queremos que todos lo paséis peñados. Lo vamos a celebrar con música, baile, diversión. Hoy es un día muy bonito, con alumnos y profesores, lo pasamos de manera muy genial. Hoy nos acordamos de la matemática, de la inglesa y la lengua. Hoy solo nos acordamos de la fiesta. También en este día nos acompañan nuestros padres y abuelos. Todos juntos celebrarán la salida de la fiesta, con una buena pendiente. Hoy también es un día que nos va a celebrar la fiesta. Te digo a los carnavales, disfrutad la compuesta. Nosotros nos despedimos. De la noche que viene volveremos a una fiesta. ¡Viva un carnaval, Polín Cruzero! 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 ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Hola!